Bienvenido al episodio 13 del podcast formadores en tiempos revueltos, donde hablaremos de formadores, formaciones, todos temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez, al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buenas David. Hola y confinadas noches. Hoy tenemos otra entrevista y en este caso un perfil más de desarrollador y formador que se llama Rubén Valseca. Buenas Rubén. Hola, buenas y confitadas noches. Bueno, para empezar como en todos los audios que hacemos de este podcast, la primera pregunta es fija, que sería Rubén, ¿qué es un buen formador y una buena formación para ti? Vale, pues a ver, yo considero un buen formador a alguien que es capaz de empatizar con los alumnos, o sí, con los alumnos que recibe la formación, y ser capaz de adaptarse a ellos, entenderlos, empatizar con ellos y ver la mejor manera de comunicar lo que quieren aprender. Y una buena formación, pues bueno, pues sería básicamente si has logrado con éxito que a la gente a la que estás formando, pues lo aprenda y aprenda sobre todo a pensar y a razonar de esa forma, entonces, pues lo has conseguido. Bueno, y para conocerte un poquito Rubén, ¿qué curso, qué tipo de curso, a qué alumno y qué, digamos, temática ha impartido? Pues ahora, de forma más o menos fija, doy formación en Ficticia, se llama, y doy el curso de Vue.js. Vue es un framework de Javascript para desarrollar aplicaciones web en el navegador, y esa es mi actividad principal. También he dado algunas formaciones, talleres en conferencias o distintos eventos, pero siempre, normalmente, relacionados en torno a programación, a Javascript y demás. También he dado, por ejemplo, talleres a niños, que está bastante entretenido. Y sí, pero mi actividad ahora principal es un curso de 30 horas de Vue.js. David, ¿sigues tú? Vale, hablando de temas de Vue, a mí este tema, la verdad, es que me gusta mucho, por si no conoce la gente que es Vue. Vue es un framework de frontend, con el cual se puede programar tanto en Javascript como en Typescript, a la hora de desarrollar interfaces, ¿no? Lo hace, dan un backend, donde tengas la información y tal. Entonces, mi pregunta sería la siguiente. A ver. ¿El perfil del alumno que tienes en ese tipo de cursos? Porque yo entiendo que ficticia, ¿no? Será una especie de academia online a la hora de dar ese tipo de cursos. Antes presencial y ahora más online, sí. Vale, entonces, ¿cómo es el perfil de los alumnos que acceden a ese tipo de formación en una academia como esa? Pues, el perfil suele ser gente que ya ha programado o que lleva, por ejemplo, un tiempo programando y quieren actualizarse a un desarrollo más moderno. O sea, normalmente es gente que, por ejemplo, a lo mejor ha hecho muchas webs con PHP, jQuery y demás y quiere entrar un poco en lo que es el desarrollo web un poco más actual y moderno. Y, pues, primero entender por qué les hace falta y luego ser capaz de llevarlo a cabo. Pero sí, sobre todo es gente que ya tiene más o menos una base y, de hecho, es lo que yo pido, que tengan un poco de base, pues, en HTML, CSS y JavaScript, que suene un poco los conceptos básicos de programación, que es un if, que es un for, que es una función y demás. Y, pues, a partir de ahí, pues, tratar de enseñarles, pues, lo que sería lo básico como para salir y hacer una aplicación con Vue, que pueda escalar bien. Vale. Siguiente pregunta. ¿Eres tú quien filtra a los alumnos o tú simplemente planteas los requisitos base del curso, o sea, cuando planteas el temario y todo el rollo? ¿Eres tú quien plantea esos requisitos base? ¿Eres tú quien hace ese filtrado o es algo que hace otra persona? Yo les digo los requisitos, más o menos, y ellos me filtran a los alumnos. Creo que nunca he llegado yo a decir, oye, pues, este que me habéis metido no lo veo. Pero lo he visto en algunos casos que pueden ser un poco más o menos complicado, pero sí. O sea, en principio me filtro en ellos y yo les digo, pues, que a ver, que por lo menos sepan de qué voy a hablar para no enrollarme en explicar otras cosas que sí se supone que se saben. Vale. Y última pregunta, y ya te dejo, José. Muchas veces, cuando somos formadores, muchas veces nos encontramos con la problemática, ¿no?, de encontrar una empresa que quiera contratar, para dar una determinada formación, ¿no? En tu experiencia profesional, ¿cómo han contactado contigo las empresas que han trabajado contigo? ¿Y cuál ha sido el proceso de selección para entrar a trabajar para Ficticia o para cualquier otra empresa en la que hayas estado tú trabajando? Sí. Bueno, yo recalcar que mi metida principal no es la formación. Yo soy desarrollador. En Clarity AI y desarrollador frontend. Y en mi tiempo libre, los martes y jueves por las tardes o los fines de semana, es cuando doy formación con Ficticia. Entonces, con Ficticia, concretamente, por ejemplo, yo conocí a Ángel, que lleva, pues, un poco toda la parte de los temarios de allí. Ficticia es una empresa que colabora bastante en distintos eventos de tecnología, patrocinándolos y demás. Y de ahí hicimos el contacto. Y me vio a mí muy metido con Vue, porque yo llevo, además, con las comunidades de VueGS Madrid y VueSpain. Y me invitó, pues, eso, a decirme que sí me animaba. Y yo era algo que había querido desde hace mucho tiempo también. A mí, no sé, cuando estaba, por ejemplo, en la universidad, daba clases particulares a alumnos. Y no sé, el hecho de... ¿Cómo? Sí, que yo, según terminé también la facultad, incluso antes de terminar, ya están dando clases a gente. A mí, pues, eso, ha sido un gusanillo que siempre me ha picado. Y además, como antes daba charlas sobre ciertos temas de programación, pues, dije, pues, venga, pues, para adelante. Y la verdad es que estoy muy contento con la experiencia. ¿Vale, José? Bueno, una pregunta, ya vamos a meternos en el tema de la formación. Sí. Una pregunta, además, como has dicho antes, has dado clases para niños. Me imagino que de informática o de programación, me imagino, ¿no? Sí, de... un poco de front-end, sí. Vale. Entonces, la pregunta es, ¿cómo enseñas a alguien que no tiene ni idea? Pues... Aparte de con paciencia. A ver, eso no existe. Una persona que no tiene ni idea no existe. Siempre alguien tiene una idea mínimo de alojo. Entonces, lo... No, no, pero de idea me refiero a la de programación. No tiene ni idea de programación. Sí. No, 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 pero claro, yo digo, sí, lo mismo. En plan de, no tienes idea de programación, pero sabes razonar, sabes pensar, ¿no? Sabes, yo qué sé, si te ofrezco 100 euros, si te bebes un vaso de agua, sabes que si primero te bebes un vaso de agua, después tienes 100 euros, ¿no? Pues yo lo que trato de pensar, lo que trato de hacer siempre es bajarme, lo que me he dicho es bajarme a su nivel. Es decir, tratar de empatizar sobre las cosas que conoce y sobre eso tratar de construir o llevar a esa persona a las cosas que quiero que aprenda. Por ejemplo, si alguien nunca ha visto nada de programación, pues lo más sencillo es decirle, mira, si tú en la consola aquí, o sea, abres una consola en cualquier página web y pones uno más uno, sale dos. Yo qué sé. O si pones un texto y sumas otro texto, se juntan los dos textos. Cosas, cosas así. Y a partir de eso, pues tratar de ponerte a su nivel y ver qué retos le puedes poner para que vaya pensando y avanzando en ese camino. Ahora. Pero sí, sobre todo empatía, porque, y eso, bueno, creo que es algo que voy a repetir un montón. Aquí, empatía y eso. Bueno, vamos a ver. La siguiente pregunta es un poquito de contexto. Te he comentado antes que yo te he conocido y, de hecho, fue la razón por la que me puse en contacto contigo por una entrevista que te hizo Dani, el primo, que es un viejo conocido de este podcast. ¡Un saludo, Dani! ¡Un beso! Sí, sí, de que la entrevistasteis también, sí. Sí. Entonces, a mí lo que me resultó, y que te lo he comentado antes, muy curioso, fue tu forma de que tú pretendes seguir a la hora de enseñar a programar, que es primero la práctica y después la teoría. Entonces, según lo que me comentaste, o lo que comentaste en esa entrevista, es que tú prefieres que la gente vaya practicando y conforme te vaya encontrando problemas en la práctica, vayan aprendiendo en función de los errores que tiene en la práctica, es más o menos lo que yo entendí. Eso es, sí. Entonces, la pregunta sería, y que me imagino que ya me estoy imaginando la respuesta, ¿eres más de práctica o de teoría? ¿De teoría? Sí, no, no, de práctica. O sea, al final, ¿para qué aprendemos cosas? Para ponerlas en práctica. A no ser que estemos estudiando filosofía, no se me ocurre otra razón por la que tú aprendes algo. Entonces, sí que prefiero que el alumno vea primero por qué está haciendo algo y luego intentar entender cómo lo está haciendo. Más que hacemos esto de esta forma para llegar a este sitio. Y sí, según encontrarse los problemas, irlos pensando, formas de solucionarlo. Porque es que en realidad, así es como surgen todos los lenguajes de programación. No surge porque uno coja, se ponga delante de un papel y diga, voy a escribir todas mis palabras, if, function, todas mis palabras reservadas que me van a ayudar a construir este lenguaje. Uno piensa, quiero resolver este problema, ¿qué necesito? Va, pues a lo mejor voy a necesitar este tipo de forma de flujo, de forma de trabajar. Necesito un if, necesito algo que me apañe los if para que sean más sencillos, un switch, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, lo suyo es verlas y encontrártelas cuando las necesitas. Porque si las ves antes, no le vas a encontrar utilidad ahí, en ese momento. Sí, pero te doy la vuelta a la tortilla. Pero es posible que a lo mejor tú te encuentres con un problema que si lo hubieras estudiado antes, no hubieras tenido ese problema. O sea, evitarías que tus programas tuvieran menos errores porque comprenderías mejor cómo funciona ese lenguaje. Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo con que si quieres meterte con algo y tú te estás metiendo, pues si empiezas por la base y saber las distintas opciones, después no vas a tratar de hacer triquiñuelas en otra forma. Pero yo hablo desde un punto, quizá un poco antes, si estás en una formación y yo te estoy enseñando, yo quiero que entiendas primero los problemas que tratas de solucionar antes de las herramientas que tienes para solucionarlo. Porque así creo que es más fácil extrapolar con el ejemplo, generalizar, que tú generalices en base a la experiencia con ello. Pero sí, sí, yo creo que sobre todo también lo pienso porque también un tema de motivación, de yo quiero que tú estés motivado para aprender. No quiero que porque, por ejemplo, quieras ganar más dinero o dedicarte a ello. O sea, esas cosas sí que son motivadores, pero realmente al aprender programación lo que motiva es resolver los problemas. Y si te los encuentras, los solucionas. Vale, voy a ser abogado del diablo. Espera un momento, un momento. Sí, sí, sí. Dime, José. Yo es que, por ejemplo, además que esto lo comentaba en otro episodio, yo siempre a la hora de programar te encuentras dos tipos de errores, o sea, dos tipos de problemas a la hora de programar. Principalmente yo, los problemas que te encuentras por dificultad y los problemas que te encuentras por ignorancia. Lo de dificultad no lo puede evitar porque, digamos, estás haciendo algo difícil y requiere un proceso, digamos, de aprendizaje. Pero los de ignorancia sí los puede evitar. Entonces, si tiene una buena base de conocimiento, a lo mejor tendría esos menos errores. Es como aprender, esto me recuerda siempre como aprender inglés, yendo a una academia o te vas a Inglaterra. ¿Cuál de los dos sabría mejor inglés? ¿El que se ha ido de camarera a Inglaterra o el que ha ido a una academia y después se va a Inglaterra? ¿Cuál es la diferencia? El de que se va de camarera a Inglaterra aprende en base a la práctica. Y el que antes ha aprendido por una academia, digamos, aprende, digamos, entre comillas, pues, sin taxi. Esa sería la duda que yo tengo. ¿Cuál de los dos aprendería? ¿Cuál de los dos sabría mejor inglés? Que eso tú, digamos, va a la práctica. Yo eso lo tengo bastante claro. Habla mejor inglés el que sea de Inglaterra, eso te lo aseguro. Y eso lo ves en todas partes. O sea, quizá... No, no, pero en conjunto, no hablar, o sea, hablar, escribir, leer, me refiero en su conjunto. Porque yo sí conozco gente que sabe de Inglaterra y sabe hablar, sabe muchas palabras, o sea, lo que sabe hablar, pero apenas sabe leer. No sabe tampoco escribir muy bien, tiene mucha falta. ¿Cuál es la finalidad del inglés? Comunicarse, ¿no? Comunicarse con otra gente. De cualquier forma, no solo hablando. Ah, escribiendo también. Bueno, claro, sí, hombre, si es escribiendo... O sea, yo me ponía en el caso más primitivo de que es hablando. Pero sí, hombre, escribiendo, pues, obviamente va a tener más falta de ortografía y tal. Alguien que no está practicando ni lo ha estudiado a fondo. Pero a hablar y entender, estoy seguro que es la persona que se ha ido a Inglaterra. Pero eso no quita. Es que es un poco trampa, ¿no? Porque tú me dices, primero a la academia y después a Inglaterra. También podemos decir, primero a Inglaterra y después a la academia. A lo mejor, yendo después a la academia, asienta todo eso que ya ha aprendido. Y con eso. Claro, pero es que la finalidad de los dos casos era ir a Inglaterra. Claro, si tú vas a Inglaterra y después vuelves, ya no es la finalidad, ya es programar. Entonces, no puede... Claro, no, obviamente, si me pones ese caso, pues, se va a saber, a empezar a desenvolver primero la persona que ya ha aprendido inglés en una academia. Porque no va desde cero. Claro, por eso yo me refiero que es importante, aunque entiendo que tu forma que tú lo dices es más divertida, es más amena y es más fácil aprender. Es que el problema es que yo veo que veo cada vez más gente que aprende a programar sin tener base de conocimiento. O sea, aprende a programar porque ve vídeos de YouTube. Sí. Entonces, lo que aprende es lo que ve en el vídeo, pero si la sacas de ese contexto, no sabe nada. Porque, claro, no hay nada, no hay una base de conocimiento por detrás que te ayude a ampliar esos conocimientos. Porque no sabe ni cómo funciona. Tú te dedicas a copiar lo que hace otra persona, básicamente. Que eso lo he visto en muchos programadores también, por cierto. Ya, bueno, o sea, lo que es, a ver, hay también el nivel de cada uno. Si siempre, yo por ejemplo, o bueno, casi todos creo que aprendemos o tiras mucho primero de Stack Overflow, ¿no? Por ejemplo, al principio cuando empiezas programando, pues buscas cualquier cosa en Stack Overflow. Y lo que haces más adelante es, quizá te vas primero antes a la documentación, que a Stack Overflow y demás. Pero ahí hay una... no sé qué estaba contando, me he perdido. Bueno, voy a rescatarte yo solo, ¿vale? Vamos a replantear la pregunta. Puede ser que la base teórica que tú podrías llegar a dar en un determinado momento y que no necesitas, evidentemente, porque la mayor parte de la gente que tú das clase ya o son programadores o se dedican a temas de programación o ya han hecho algo de web. Puede ser que ellos ya tengan la base teórica suficiente como para poder entender tus clases sin la necesidad de aplicarles una teoría más compleja que la específica de la tecnología que tú estás dando. Y es por eso por lo que te funciona bien el tema de ir directamente a la práctica. Tampoco lo creo. Es que... Mira, es que este es... vale, se ve muy bien con los niños, ¿vale? Cuando he dado un taller con niños. Todo un niño no puede escoger y decirle, esto es HTML, tienes estos tags en HTML. Si quieres poner una imagen, escribes image, src y la url, que es un archivo que te lleva a internet y te lo trae, no puedes. Tú tienes que mostrarle a un niño, esto es una web o esto es YouTube, por ejemplo. Yo utilizo YouTube porque sé que lo utilizan un montón. Sabéis que YouTube, en verdad, las tripas por dentro del código es así y les enseña el código YouTube, que es un monstruo y que está todo lleno de palabras. Y dices, ah, y entonces, ¿qué pasaría si quisiéramos modificar esta imagen de aquí? Pues resulta que la url está escrita aquí y nosotros la podemos cambiar. Y en este botón que pone pedir ayuda, pues lo podemos cambiar nosotros en la consola aquí y escribir pepito hijoputa o algo así. Entonces, todas esas cosas, cuando le ven utilidad a lo que están aprendiendo, le ven eso, ayuda a entender para qué les estás contando eso. Pero es que estás dando teoría ya. O sea, estás dando teoría para niños pequeños. Claro, eso, tú lo has dicho, tú no puedes darle un concepto teórico al niño pequeño, pero le estás dando teoría en función de práctica. Claro, pero es que en ese perfil es perfecto. De hecho, en un colegio todos aprendemos a sumar con lentejas y garbanzos. Bueno, nadie nos enseña a poner en una pizarra y decir, mira, esto es una suma y esto es más. No, te enseña. Claro, el problema es cuando tú pretendes darle a esa enseñanza a gente que no es niño. O sea, que tiene ya un conocimiento de que pueden aprender teoría. Claro, es que la teoría es como enseñarle a un niño como en la Universidad de Informática. Eso sería una locura. Nadie lo haría. Le tienes que enseñar como en un colegio. Entonces, eso es lo que yo pretendo decir. Entonces, es que el problema que yo le veo, y me parece perfecto tu método de enseñanza, lo que estás diciendo, el problema que yo veo es que se olvida completamente la teoría. Y eso es un error. Yo lo veo un error a largo plazo. Porque no se acostumbran a leer, básicamente. Y de hecho, lo que pasa a los programadores de ahora, nadie lee un libro. O sea, te encuentro un montón de programadores que no leen libros de programación. Y para mí me resulta que es un error muy grave. Pero que nadie... Pero entonces, ¿cómo aprenden? O sea, me refiero... ¿Tú dices un libro o un...? No, no, de cualquier cosa. De programación, de lo que tú quieras. Vamos a poner un ejemplo. Un programador X de turno que no ha leído Clincode. Por poner un ejemplo. Para que entiendas por dónde quiere ir, José. Sí. O sea, yo me he encontrado alumnos míos que son programadores y que programan. Hombre, no a lo mejor un nivel alto, pero que se me calan la vida programando. Y no han leído en su vida un libro de programación. En su vida. Y aprendieron de cursos, de vídeos, de cursos de Udemy, que es el de Bunio. Y de... Entonces, claro, tú después escuchas. Yo, por ejemplo, escucho podcast de programadores y me sorprende que todo habéis leído un montón de libros. De Clincode, por ejemplo. El Pragmatic Programming. Todo eso. Y te ves que cuando llegas a cierto nivel, todo el mundo lee libros. Pero es que yo lo estoy viendo ahora que no se lee. Entonces... Pero, o sea, yo eso no lo veo muy grave, la verdad. Porque es que lo que aprendes en un libro lo puedes aprender en otro sitio. O sea, puede haber perfectamente un curso en Udemy de Clincode. Y no hace falta... O sea, me parece como muy vintage el hecho de pensar que por qué no lees un libro no estás aprendiendo. Es como... No lo sé. O sea, ahora la gente consume televisión. Pero eso no significa que sea menos culta por el hecho de que la información que antes consumían a través de un periódico, la consuman a través de un telediario. ¿No? Sí, pero me refiero a libros en cualquier formato. O sea, no me refiero a libros de papel. También puede haber otro tipo de libros. Puede haber formato electrónico, donde hayas búsquedado. No me refiero. Me refiero a texto, a leer, al concepto de leer. Vamos a hacer una pregunta clave. Rubén, ¿cuántos años tienes? Treinta. Se nota la diferencia. Pasamos a la siguiente pregunta, José. ¿Cómo preparas...? O sea, pero espera, volviendo con esto. O sea, yo estoy de acuerdo que leer está bien. Vale, y leer las bases también está bien. Pero es que ahora mismo, ¿cómo nos estamos comunicando? Pues mediante voz y mediante imagen. Y esto es mucho más enriquecedor que si estuviéramos en un chat escribiéndonos ahora mismo. Pues es más o menos lo mismo. O sea, a mí me gusta también mucho las formaciones en vídeo. Yo consumo bastantes porque es que ya no solo aprendes lo que el tío está escribiendo, sino aprendes a cómo el tío piensa. Aprendes qué herramientas usa, cómo las usa. Es decir, hay bastante más comunicación, me parece a mí. Sí, sí, claro. Sí, evidentemente los vídeos... Pasa que yo, cada formato tiene su enseñanza y su aprendizaje. Entonces, por ejemplo, el caso que yo siempre me voy para el nivel más bajo. Si yo me encuentro un curso de Udemy que ponga aprende a programar en Python desde cero y yo me meto en Udemy y lo único que veo es vídeo, 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 vídeo. Estoy hablando desde cero, o sea, empezando con condicionales, bucles, variables y todo eso en vídeo. Un vídeo detrás de otro. Y encima, porque también el problema es la calidad. O sea, generalmente en los libros hay un editor, hay un corrector, suele haber, digamos, gente que revisa y les cambia los vídeos, no lo ves. O sea, hay una persona que si tiene la suerte que esa persona sabe mucho y se sabe expresar correctamente y sabe explicar bien, perfecto, no tiene ningún problema. Sí, quizá, sí. O sea, es que el ejemplo que me pones de Udemy, pues no te puedo decir la contraria porque sí que es verdad que en Udemy no es mucha mierda. Somos conscientes, sí. Creo que la razón más bien es porque hay muchas cosas y te puedes encontrar cualquier cosa. Pues igual que en YouTube, que en YouTube te puedes encontrar, pues, desde gente que maneja a gente que, pues, que no maneja tanto. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hay una plataforma que se llama Ej, 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 Ej. Donde hay, por ejemplo, la formación... No, no, Ej, 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 Ej. Vale, vale. Perdón. Donde hay, por ejemplo, los formadores son buenos y son... y tal. Entonces, yo sí que tengo cuidado de quién consumo y antes de meterme en un curso me meto a ver quién lo está dando. claro, sí, al final pero pasa que el proceso de selección es más más arduo en cuestión de vídeos, porque también es verdad que hay muchos más vídeos que libros, evidentemente la amplitud de vídeos de plataforma es mucho más amplia bueno, vamos a seguir para adelante se toca David, sigue tú, ¿no? Sí, yo quería hacerte una pregunta clave que es el tema de vale, te has llamado ficticio y te he dicho, chico, queremos hacer un curso de BUE, ¿vale? ¿Cómo preparas tú? Es decir, vale, tú ya tenías un conocimiento previo porque tú eres programador también, ¿no? Entonces, tú ya habías programado con BUE anteriormente, entiendo, ¿no? Entonces, ¿cómo te planteas tú una formación de BUE siendo programador principalmente? Bueno, yo tenía un poco la ventaja de que, como os comentaba yo también he dado bastantes charlas charlas en eventos y en mis charlas siempre trato de comunicar uno o dos conceptos que queden claros y yo enfoco la formación de la misma manera es decir, casi como si fueran mini charlas donde trato pues de de inspirar a qué es lo que quiero que que aprendan así que sí sobre todo mis formaciones son slides y después y código y cojo el editor abrimos y empezamos a programar juntos con todo Vale Y la siguiente pregunta si tú tuvieras que darle a alguien programación por primera vez ¿qué lenguaje crees que se podría llegar a adaptar mejor a alguien que que está empezando? Pues Hombre a ver obviamente uno que no tenga gestión de la memoria porque va a ser un poco más complicado aunque yo Me estás diciendo que C resultaría complicado para alguien que empieza no es el primer lenguaje que aprendes en la facultad estamos locos Yo aprendí con C++ de hecho con con 16 con 16 años empecé mi padre a micros y me enseñó el Portland C++ 2006 y ahí me empecé a hacer mis primeros los pinitos ahí aplicaciones y tal pero sí yo creo que actualmente que existen lenguajes bastante modernos sobre todo le diría otra vez volver a un para qué o sea alguien que quiere aprender programación ¿por qué quiere aprender programación? Si es alguien que quizá pues quiere orientarse un poco más a manipulación a manejo de datos y demás pues el tirón por Python si es alguien que no sabe muy bien qué quiere aprender hoy y quiere tener resultados pues HTML CSS y Javascript en las tecnologías de Front son perfectas porque en Front es bastante agradecido al principio de con cuatro líneas ya tienes una pantalla y la y la subes a un servidor y ya tienes una web que puedes verla desde África entonces yo diría que o sea aconsejaría o Javascript o Python y y sobre todo depende de lo que quiera hacer esa persona bien José bueno bueno has comentado que has dado varios cursos además has dado tantos diferentes perfiles entonces por experiencia propia ¿qué parte de la formación has visto en los cursos que has impartido digamos que porque no sé si la mayoría de los cursos el que Mario te lo daba no lo has tenido que hacer tú todo desde cero ¿cómo es más o menos eso? ¿era mixto? ¿alguna vez se lo tenías que hacer tú? ¿otras veces te lo daban todo hecho? ¿cómo era más o menos el...? Lo hago yo lo hago yo entero o sea a mí por ejemplo Ficticia me dice quiero o sea me están demandando VIEW porque hay mucha gente que pregunta por esta tecnología y tal te doy libertad para que tú hagas el curso que a ti te gustaría dar con VIEW y yo ahí preparo pues sí qué cosas me gustaría dar en un tiempo razonable yo también puedo decidir las horas si quiero más o quiero menos y me decido yo el temorario sí desde todo vale pues vamos a enfocar un poco la pregunta desde el punto de vista del alumno porque me imagino que habrán sido alumnos de curso en los cursos que tú has estado como alumno ¿qué parte de la formación la has visto mejor diseñada y cuál ha sido la que peor la has visto diseñada? la parte que yo haya visto de un curso mejor diseñada o sea como media has visto la mayoría esto estaba mejor planificado y siempre has visto el mismo fallo en casi todos los cursos más o menos de media no te lo quiero decir por formador porque entonces tendrías que hablar mal de ficticia así que lo vamos a enfocar como alumno o sea temario aula plataforma o formador las cosas típicas que se suelen evaluar son la claridad del temario si dispone o no dispone por ejemplo de los destinatarios si a la gente le queda claro los objetivos del curso si por ejemplo el temario estaba poco detallado más detallado cosas que yo suelo encontrar por ahí por ejemplo que no te dicen el porcentaje de teoría y práctica cuando vas a dar unas clases no sabes si es un contenido más teórico o más práctico que por ejemplo vas a ver por ejemplo los materiales que te ofrecen pues te dan el típico pdf que yo que sé está desactualizado o estudiando ejemplos tú de todos esos coge los que quieras o a lo mejor no he encontrado si te encuentras más claro por supuesto o sea me refiero que a lo mejor todos los cursos que ha estado alumno están parecidos perfectos que tampoco tengas que buscar nada negativo si estoy tratando de hacer memoria de un curso que yo ya he dicho esto no me gusta no sé creo que los que lo que yo digo los que pierden un poco el enfoque que parece que es más leer documentación de que recibir un curso sí que me me choca un poco más que haya por ejemplo eso primero ver la teoría sin que me expliques para qué sirve esa teoría eso pero vamos es lo que estábamos comentando y lo que mejor has visto de los cursos que has estado como alumno de lo que siempre has dicho lo contrario que me digas por qué que me expliquen el motivo de de algo antes de explicármelo cómo cómo hacerlo no sé sí sí voy a comentar yo mi experiencia para que me entendáis y así te dejo pensar un poquito más si quieres otras cosas que puedes hacer sí pero era para darle margen no era por otra cosa lo que sí he notado bastante por ejemplo de contenido que es audiovisual cómo habla la persona cómo cómo se expresa eso sí que impacta si tú por ejemplo un curso que está en inglés si entiendes el inglés porque la persona lo habla bien genial ahora en cuanto te cueste un poco entenderle te destroza te destroza un poco generalmente en los vídeos el problema que hay es que la gente no sabe hablar en un vídeo como si no se lo preparase o sea como si estuviera improvisando que es la palabra que estaba buscando se suele improvisar mucho y cuando improvisa o eres muy bueno o te quedas en blanco sí 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 yo o sea bueno tengo entendido que sobre todo la gente que graba cursos en vídeos para luego ponernos en las plataformas se graban muchísimas veces hasta que ya lo tiene más o menos dale David o quería hacer una aclaración sí yo lo que quiero contar son las cosas con las que yo me he encontrado o sea yo igual soy un unicornio que encuentra todo lo malo que hay por ahí que puede ser que yo estoy acostumbrado a encontrar cualquier mierda que esté por ahí que diga mira esto para David que le gusta mucho yo lo que me encuentro normalmente es que por ejemplo en las formaciones donde yo suelo ir te encuentras un profesor por ejemplo o sea ya no en las formaciones de vídeos grabados de gente eso eso solamente va a depender de la calidad que quiera aplicar la empresa a ese proceso editorial del que hablaba antes José ¿no? de cómo de bien o cómo de mal están redactados esos contenidos cómo de bien o cómo de mal están grabados esos vídeos y cómo de bien o cómo de mal están editados esos vídeos y a nivel de calidad que tengan un resultado aceptable eso depende única y exclusivamente de la de lo que la empresa o el formador sean capaces de dar porque la propia empresa si el formador no se ha explicado bien siempre le puede decir vuélvete a grabar dilo de otra manera o lo que sea ¿no? o sea que que yo creo que es el tema voy a hablar de la formación más presencial que últimamente la hacemos menos ¿no? pero bueno de la formación que es en directo donde tienes a unos alumnos delante delante físicamente antes delante ahora mismo vía GoToMeeting vía Zoom vía lo que sea ¿no? entonces yo lo que sí me he encontrado muchas veces en ese tipo de formaciones en directo vamos a decir es que tú en directo no puedes fingir ser bueno es muy complicado entonces lo que a mí me dicen los alumnos normalmente es que se encuentran profesores que por ejemplo que no saben explicarse bien que a lo mejor son sus primeras formaciones que yo creo que eso depende mucho también del proceso de selección que tienen las empresas a la hora de coger a nuevos formadores ¿no? para incorporarlos dentro de sus catálogos porque no nos meten en plantilla somos todos putos freelance entonces ¿qué es lo que quiero decir? que yo sí echo en falta que haya más medios para la producción de esos contenidos o para la evaluación de ese formador y la creación de ese contenido os digo cuál es mi experiencia ¿vale? a mí normalmente me llama una empresa y me dice dentro de dos semanas tienes que dar este curso ¿tienes capacidad? sí ¿puedes dentro de este horario? sí y se acabó la conversación ya no hay no hay no hay más preguntas es decir ¿puedes darlo? sí ¿puedes darlo durante este tiempo? sí ¿tienes materiales? sí o sea porque lo único que le interesa es si tú aparte pones los materiales claro evidentemente porque significa que esos materiales no los tienen que poner ellos ¿no? ¿qué es lo que intento decir? si tú en esa perspectiva eres una persona ducha y que pues como tú ¿no Rubén? que tú ya has hecho cosas conoces Viu ¿no? ya has trabajado con ello te sientes como con ello y aparte pues como te has dedicado a hacer charlas evidentemente sabes expresarte ¿no? sabes comunicar ¿no? has dado clase con niños para eso hay que tener mucha paciencia tengo que decir entonces claro tienes esa capacidad ¿no? pero sí quiero que sea consciente nuestra audiencia de que una cosa es lo que a Rubén le pasa o lo que a mí me pasa y otra cosa es lo que le va a pasar a esa persona ¿no? entonces a esa persona que nosotros nos está escuchando y que es formadora ¿qué es lo que se va a encontrar? pues que normalmente eso es a no ser que llegue a una empresa que está más o menos establecida que pueda tener sus propios temarios ¿no? o que tenga sus propios materiales que igual le pasa ficticia por ejemplo ¿no? imagínate que por ejemplo Rubén no puede dar un curso de BUE igual tiene que contratar a otra persona pero Rubén ya ha hecho esos materiales igual esos materiales se podrían llegar a reutilizar que no sé si te los pagan o no ¿eh? o si te pagan específicamente por curso eso sí me interesa que nos cuentes ¿no? es decir ¿cómo es la relación? ya no con ficticia ¿eh? sino que se habla solo de ficticia sino ¿cómo es la relación con la empresa ese aspecto ¿no? es decir te suelen pagar los materiales te pagan por curso te pagan por horas te pagan por alumno ¿cómo es esa relación? sí me pagan por horas por hora impartida solo o sea claro ahí no están todas las horas que te estás de preparación y demás y y y y y lo que pasaba es que antes de entrar yo otro chico dio el curso de de view entonces se preparó todo el material y todo ese material era de o sea de hecho lo hizo open source lo puso en en github y estaba todo el curso ahí entero pero yo podía coger ese material pero yo lo que decidí era no coger ese material sino yo quería hacerme el mío propio porque la forma en la que se daba ese curso no encajaba con conmigo como tú querías darlo ¿no? eso exactamente quizá o sea es un caso particular porque yo doy formación de algo con lo que tengo mucha mucha experiencia entonces quiero darlo de determinada de determinada forma y por eso prácticamente descarté todo lo que había quizá coger de preferencia el índice pero vamos el índice es lo mismo que aparece en la documentación de view y yo empezaba yo eso lo suelo hacer bastante también lo de irme a la documentación oficial y coger parte del temario oficial ¿cómo es la relación con la empresa? si pagas tú si haces tú los materiales o si los haces otro y tal si nos puedes comentar como es en el caso de ficticia por poner un ejemplo eso es pues el material normalmente me lo tengo me lo preparo yo pero más que porque no hay un material de base sino porque a mí me gusta preparármelo a mi manera porque bueno como comentaba en concreto de view es algo con lo que llevo pues varios años trabajando con ello tengo bastante experiencia y quiero darlo de determinada forma vale sigo que en ese sentido o sea eres tú quien hace esos propios materiales ¿no? con todo lo demás entiendo puedes detallar un poquito que sueles meter en esos materiales para que la gente sea también un poquito consciente o sea los los materiales o sea básicamente la base de toda la clase son unas slides que me preparo con Google Slides por ejemplo y alternando cambiando al editor de código en el editor de código tengo algo con lo que desarrollar y como bueno y como es front además pues también tengo abierto el navegador entonces pues podemos desarrollar y luego ver y luego seguir con la explicación y así demás normalmente suelo alternar primero ver una cosa luego también le dejo practicar bastante o sea durante la clase por ejemplo a veces le digo pues venga 15 minutos para que ahora tratéis de hacer esto y así vale 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 bueno una una cosa que quería comentarte bueno tú eres desarrollador y eres formador ajá entonces cada cosa sirve para su ámbito o sea un formador explica y un desarrollador pues digamos escribe código o diseña código sí qué cualidades crees que debe tener bueno antes de replantear antes de plantear la pregunta porque una de las cosas que que tiene un formador una de las cosas que tiene que tener un buen formador informático es evidentemente el conocimiento de la materia que va a impartir eso evidentemente si eres un desarrollador bueno ya lo tienes pero también requiere otro tipo de cualidades qué cualidades crees que debe tener un buen formador para también ser digo perdón un buen desarrollador para ser un buen formador pues hombre obviamente habilidades comunicativas saber expresarse y saber mira fíjate estoy diciendo esto y no me salen las palabras no pero una cosa que yo si veo en común vale y que es una gran cualidad en ambos sentidos lo he comentado antes y es la empatía y por qué porque los programadores se dice bueno se dice y es verdad no hacemos código para la máquina vale eso se ejecuta en la máquina y es algo casi secundario el principal consumidor de nuestro código somos nosotros somos las personas es otra persona entonces la empatía es una gran herramienta a la hora de desarrollar porque te ayuda a verlo tu código desde fuera y ver si es algo que tú entenderías dentro de seis meses que tu compañero de equipo va a entender que es algo que se va a poder mantener vale porque al final escribir libro pues escribir libro escribir código es como escribir un como si estuvieras escribiendo un libro estás explicando y estás contando como que va a suceder que está sucediendo y es esta misma herramienta la empatía una muy buena en un formador como decía para poderte poner al nivel de a quien estás comunicando y y darle que la facilidad de que consuma eso de la mejor forma posible además porque tú lo has dicho la empatía es muy importante porque generalmente los desarrolladores explican a otros desarrolladores y con el lenguaje de desarrollador no con el lenguaje de otra persona que no tenga ni idea entonces eso de la empatía la verdad que que hay que tener mucha porque si no además que tienes que cambiar el vocabulario que es el problema que muchas veces encuentro yo a formadores que son desarrolladores que no cambian el vocabulario en función del perfil que tienes delante tuya y al final siempre intentas explicar programación para programadores y no te das cuenta que no tienes delante un programador si eso a mí a veces también me pasa de forma involuntaria me trato de dar cuenta la mayoría de las veces pero sí sí que es inevitable casi que te salgan tecnicismos porque tu cabeza funciona ya con esos tecnicismos entonces es complicado pero esta misma empatía de la que hablaba también es súper útil incluso en tu trabajo porque si yo a alguien de producto tengo que explicarle por qué es más complicado hacerlo de una forma o hacerlo de otra saber que o ponerte en la piel de esa gente de producto o de otro departamento te va a hacer mucho más fácil tu trabajo con ellos además a mí una cosa curiosa porque la gente piensa que los cursos de informática son más de nivel en función del nivel que tú le das o sea del nivel de temario que tú le das o sea no es lo mismo explicarle a una persona programación que no tiene ni idea de programación que a un ingeniero de Google explicarle algo de programación la gente piensa que es más difícil explicarle a un ingeniero de Google algo que explicarle a alguien que no sepa programación y realmente yo creo que lo contrario porque encontrar más nivel de conocimiento entre el formador y el alumnado más difícil para el formador porque es mucho más difícil bajar el nivel que mantenerlo o incluso subirlo y esa es la gente piensa que uy que buen formado es porque está dando un curso para el ingeniero de Google pues no tiene que ser mejor formador ni peor pues te voy a llevar al contrario a ver hemos dicho de que tiene que tener dos cualidades fundamentales una saber comunicarse y otra tener la capacidad del conocimiento evidentemente tú si eres un buen comunicador vas a poder comunicar cosas pero si no tienes nada que comunicar no sirve absolutamente de nada lo que estás haciendo evidentemente entonces voy a decírtelo yo evidentemente yo considero que la gente que da cursos en formación para el empleo a gente que no sabe programar son unos putos hachas por supuesto no porque la teoría que están dando sea muy complicada de conocer es decir a nivel de conocimiento saber HTML CSS y Javascript a día de hoy no es algo técnicamente muy complicado pero lo que sí es muy complicado es comunicarlo a esas personas que no tienen ese conocimiento ahora nos vamos al extremo opuesto ¿qué cojones le vas a explicar tú a un pavo de Google que no sepa? pues entonces el formador es bueno dicho de esta manera es decir ¿qué nivel de conocimiento tienes que tener tú como programador? exactamente entonces el perfil de formador no es el suyo claro pero es lo que te intento decir que hay que valorar las dos cosas entonces igual que valoramos una cosa hay que valorar la otra hay que valorar al que tiene el conocimiento superior a la media del ingeniero de Google y que aparte tiene la capacidad de expresarse entonces tenemos que valorar las dos cosas es decir no por el hecho de que yo de clases para Google soy un mejor formador soy un mejor formador porque soy lo que decía antes Rubén ¿no? soy capaz de empatizar con la persona que tengo delante pero aparte tengo que tener la capacidad es decir si yo soy una persona que tengo un conocimiento más elevado de una determinada materia evidentemente puedo dar hasta esa materia pero no puedo dar por encima de eso y eso también es algo que hay que valorar ¿no? creo que es importante es decir si yo por ejemplo yo no sé yo qué sé dime una cosa que sepa Rubén que seguramente yo no la sepa ¿algo que yo sepa? sí la cosa más complicada que sabes hacer con Vue no sé bueno ahora mismo la cosa más complicada no sé está la gestión de estado compartido con Vuex eso normalmente suele ser la parte más complicada en una aplicación de Vue vale pues eso por ejemplo habrá gente que no lo sepa que no tenga esa capacidad o que no tenga ese conocimiento que no sabe montar un server site rendering con Vue por poner un ejemplo evidentemente si tienes a una persona que tiene un determinado nivel ya de informática y tiene una determinada capacidad tú tienes que explicarle de ahí para arriba de ahí para abajo no necesita que le expliques nada si lo tiene claro otra cosa son cursos de repaso cursos de cosas de ese estilo pero hay que valorar las dos cosas es decir una cosa no me sirve si la otra es decir tú puedes ser el mejor comunicador del mundo y si no sabes de lo que estás hablando una de dos o llevas a alguien que sepa que habla y le haces las preguntas correctas que es lo que se supone que debería hacer un periodista que es una persona inteligente que es capaz de extraer información para traducirla para que otro la sepa ¿no? y luego por el otro lado evidentemente tener el conocimiento para poder decirlo es decir una cosa por la otra no tiene ningún sentido ni uno es mejor que otro simplemente tienen niveles distintos ¿no? es lo que yo quiero decir a mí me costaría por eso a mí me costaría mucho dar una formación de algo con lo que no tengo experiencia eso sí que nunca lo he intentado pero básicamente por eso porque es que si yo no me siento cómodo no me siento a gusto con lo que estoy con lo que estoy impartiendo no me siento con capacidad de poder darlo como dices una aclaración y seguimos rápido otra pregunta David respecto a lo que te has dicho te voy a poner un ejemplo que sería más fácil más fácil o difícil para Rubén que a ti explicarte VueJS o explicármelo a mí que yo no tengo ni idea de javascript tú serías como explicármelo a mí será tremendamente más sencillo porque yo ya sé Vue entonces no me tiene que explicar nada entonces bueno pues otra cosa de javascript sería una conversación entre dos colegas pero has visto lo hijo de puta que el Vue es a la hora de manejar está compartido pero ¿por qué no lo simplifican de una puta vez? o sea sería una comunicación directísima vale, vale, rectifico el ejemplo es algo de javascript que tú no sepas y que sabes Rubén y yo no sé javascript entonces tú estarías aquí y a lo mejor está entonces es verdad que tú estás un poquito el nivel sería como el de Google pero el de Google al final tú hablas su vocabulario a una persona al carnicero de mi barrio no hablo su vocabulario y solamente en cambiar el vocabulario es más complejo no digo que sea peor o mejor el formador el problema es que la gente considera que ese tipo de formación es peor que la formación alto nivel y yo creo que no es igual ya dependiendo yo ya te he dicho que yo lo valoro exactamente igual es decir tanto la persona que está en formación para el empleo que no necesita mucho conocimiento pero necesita una capacidad de comunicación bestial porque cada grupo cambiará y será distinto y te requiere cosas distintas porque cada grupo es distinto tanto la persona que tiene el conocimiento para dar clases en Google pero gilipollas no ve que lo estáis haciendo todo todo mal en Google lo que tenéis que hacer es todo esto yo lo valoro las dos al mismo nivel porque uno tiene un riesgo técnico muy alto y aparte es capaz de explicarse mejor o peor pero es que por el otro lado necesitas una capacidad de comunicación excepcional porque alguien que no sabe de lo que le estás hablando tiene que pero David el riesgo técnico ya es desarrollador o sea es mucho más fácil adquirir conceptos técnicos a un desarrollador que conceptos no técnicos o sea enseñar a personas que no saben de formación no es algo que te enseñe en la universidad o sea lo que sí te pueden enseñar a la universidad son conceptos teóricos que sí pueden tener un nivel más alto o más bajo pero te resulta más fácil porque llevas toda tu vida aprendiendo cosas de informática entonces es verdad que a un ingeniero de Google le diga es que tiene un conocimiento más alto que yo bueno pues puedo aprenderlo yo pero ahora lo siguiente que es aprender a comunicarte no es tan fácil porque nadie te ha enseñado a ver son habilidades distintas pero no nos vamos a seguir discutiendo porque estábamos entrevistando a Rubén que para eso ha venido y no para menos a ti y a mí discutir ves a lo que te referíamos al principio que al final todos vamos discutiendo sobre esto por eso te he dicho que las entrevistas no son como tú es un poquito diferente bueno y ya la siguiente pregunta ¿crees que aprendiste bien tu primer lenguaje de programación? no imagínate 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 con 16 años ponerte a aprender C++ a base de prueba y error no lo probé pero ¿y el segundo y el tercero? ¿qué mejoraste para que no tuvieras los mismos errores? yo creo que solo experiencia experiencia o sea por ejemplo el segundo lenguaje que aprendí creo que fue Java pues como la sintaxis es parecida pues eso facilitó muchas cosas pero después claro tiene sus cosillas entonces yo creo que cada lenguaje que vas aprendiendo va siendo más fácil y no sé si hay una receta especial para para poder hacerlo es que al final es casi como aprender un idioma ¿no? o sea el siguiente idioma si te va resultando más fácil que los anteriores porque empiezas a encontrar conexiones y cosas que funcionan igual en todos así que no sé yo creo que es práctica práctica simplemente hasta que se te amolda el cerebro y y eso y yo lo que siempre trato de ponerle a mis a la gente que está aprendiendo o está empezando con programación es decirle o sea de lo que se trata es de que tú seas capaz de pensar como piensa el ordenador ¿vale? que el ordenador lee una línea después lee otra lee otra porque eso que parece tan obvio cuando llevas un tiempo desarrollando no es tan obvio cuando empiezas al principio no sabes muy bien esto empieza por aquí pero porque esto se ejecuta antes si está escrito abajo o que esto es ese tipo de historias entonces enseñarle a alguien a cómo piensa el ordenador o cómo ejecuta los comandos es es algo bastante creo que bastante importante para que entienda lo lo siguiente dale voy a hacer la siguiente pregunta y luego ya vamos cerrando ¿qué le dirías tú a un programador para animarle a dar clase? y la segunda pregunta es ¿crees que dar clase te hace mejor programador? sí y de hecho van enlazadas o sea a mí dar clase o dar una charla sobre algo me hace profundizar muchísimo y me hace sentar muchísimo todo lo que estoy dando quizá yo ahora no sería tan bueno desarrollando con javascript y con view si no hubiera dado charlas o clases con respecto a ello porque al hacerlo no sé aunque sea simplemente por por cortesía te aseguras de tratar de cubrir todas las dudas que puedan surgir en torno a todo lo que estás explicando y eso la verdad es que está está muy bien y y lo mismo por eso porque lo que decía yo de la empatía que ganas al tratar de ponerte al mismo nivel que tus espectadores ¿vale? o que tus alumnos esa empatía que ganas es una gran herramienta para desarrollar para para tu poder escribir un código que que sea elegible que sea mantenible y que y que sea una buena base por ello vale José bueno bueno vamos a finalizar ya este episodio este audio así que antes de decir los métodos de contacto pues si si quieres dar tu método de contacto redes sociales o cualquier proyecto que participe pues lo puedes decir ahora mismo pues bueno en como comentaba antes en Linkedin la verdad es que no lo uso mucho no estoy metido así que si alguien me quiere contactar pues sería más por twitter ruben webp bueno ruben sin la e y después una v y una p y lo mismo en github si es que esto es esto de que te lo haces bueno me lo hice hace mucho tiempo uno no piensa en todas las consecuencias malas que puede tener un handler que sea impronunciable y y al final lo que vas a rastrear de todas formas lo pondremos en las notas del audio para por si alguien quiere contactar contigo bueno y pues muchas gracias ruben por participar porque te hemos engañado ya ha aceptado el engaño espero que haya sido bueno una última cosa dime dime para quien tiene más curiosidad sobre eh que es esto de aprender primero explicando el por qué y después ir al cómo hay una hay una charla bastante interesante bueno hay un concepto que se llama el The Golden The Golden Cycle vale como el círculo dorado donde son tres círculos concéntricos donde afuera tienes el what en otro céntrico dentro tienes el el how y dentro tienes el why vale vale y es y lo que se dice precisamente es que normalmente cuando alguien cuenta algo en publicidad en un libro en una historia siempre empieza por por el qué luego avanza el cómo y luego avanza el por qué vale cuando en realidad si le das la vuelta a la historia a la forma de contar las cosas y empiezas el por qué luego el cómo y luego el qué es mucho más fácil inspirar a las personas que te están escuchando y esta es una técnica de comunicación que ya os digo yo lo he aplicado en todo desde desde a la hora de hablar con gente con mi trabajo a la hora de preparar una charla a la hora de preparar las formaciones siempre lo trato de enfocar de eso por eso de esa manera y comentaba en esta charla luego os paso el enlace que de hecho así es como comunica Apple en sus en sus anuncios siempre te Apple siempre te trata de primero ver venderte el motivo venderte la inspiración y luego te baja a tierra y te vende unos iPods por ejemplo o un iPhone vale pero primero te explica el motivo de por qué necesitas ese iPhone y creo que esa es un poco la clave en muchas cosas de estas que hago digo Apple de casualidad no es que sea un fanboy de Apple ni nada bien que tienes Apple igualmente pero bueno sigue José nada pues que espero que haya sido entretenida la entrevista esta entrevista charla así rara que tenemos en todos los audios y antes de finalizar diré los métodos de contacto este podcast tiene una cuenta de correos que es fuentire arroba gmail.com una cuenta de twitter que es fuentire y también tiene un grupo de telegram que es buscar por fuentire o formador en tiempo revuelto en el cliente de telegram y este audio estará disponible en iVoo o Anchor con el nombre de formador en tiempo revuelto así que hasta el próximo audio y otro entrevistado esperemos así que adiós adiós